¡Hola! ¿Cómo están? Yo aquí, frente al Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, a punto de entrar, para invitarlos a hacer un nuevo recorrido. Estoy frente al único exponente de arquitectura civil del siglo XVIII que conservamos los cordobeses. Como este paseo llegará a ustedes en la Semana de Córdoba, y en la Semana del 9 de Julio, Día de Nuestra Independencia, los invito no sólo a hacer un recorrido por la casa y por el museo, sino a explorar cómo era la vida en esa Córdoba colonial, en todos los estamentos sociales, no sólo en la clase dueña de esta casa en la histórica. Los invito, espero disfruten el recorrido. La casona está inserta en lo que llamamos hoy la City Cordobesa, destinada fundamentalmente en su uso a edificios bancarios y comerciales. Nada de su entorno actual puede emparentarse físicamente con ella. Por el contrario, todo difiere en lenguaje, materiales, color y escala. En la cuadrícula hispánica, el espacio que ocupaba la manzana central constituía la plaza. Las manzanas que se ubicaban alrededor fueron divididas en parcelas y repartidas según la jerarquía social de la época de la conquista. De esta manera, las familias más importantes y las órdenes religiosas comenzaron a edificar sus residencias alrededor de la Plaza Mayor o en las manzanas aledañas. Hacia 1752, don José Rodríguez, importante comerciante que intervino en la construcción de las torres de la catedral, comenzó la construcción de su vivienda y tienda en el solar ubicado al sudeste de la Plaza de Armas. Pertenece a la arquitectura civil y hoy es el único testimonio de arquitectura doméstica colonial que nos queda. Se trata de una típica construcción compuesta de local para negocio hacia la calle y vivienda organizada en torno a los patios. Sus veredas de laja, su frente blanco, sus portales y el artístico balcón nos hablan del arte edilicio de Hispanoamérica con toque señorial. La casona solo muestra al exterior el típico balcón en esquina sobre el acceso al comercio y una sobria ornamentación en el portal de ingreso. Las escasas y reducidas aberturas del resto de la fachada indican claramente que la vida doméstica transcurría en los patios interiores una vez transpuesto su señor y alzagua. La doble entrada es un recurso común, en este caso dividida por un pilar de ángulo de mampostería coronada por un elegante balcón de hierro cubierto por un tejado sostenido por ménsulas de madera. La imagen interior y exterior de esta redicidencia están condicionadas por sus características constructivas, gruesos muros de aproximadamente 85 centímetros de canto rodado, ladrillo, cal y arena. Diferentes tipos de bóvedas en la planta baja que responden a las jerarquías de los espacios y techos a dos aguas con cabreadas de quebracho colorado traídos especialmente de Santiago del Estero y cubierta de tejas musleras en la planta alta. Es evidente la intención de su propietario y constructor de que la casa se distinguiera en el tejido urbano. Quizás hasta se pueda imaginar que por su presencia en la trama colonial conformada en gran parte por edificaciones modestas, esta casa de altos debe haber constituido un hito en la ciudad colonial. Porque si dijimos que su dueño original y constructor fue don José Rodríguez, la conocemos como la Casa del Marqués. Esta casa de viejos muros y que construyera don José Rodríguez interrumpió su vida familiar para que un día de 1784 fuera morada y residencia del primer gobernador intendente de Córdoba que dependía del virreinato del río de la Plata recientemente creado. Se trataba del coronel Rafael Núñez Márquez de Sobremonte, quien alquilara la casa a su dueño junto a su esposa y sus hijos. Don José Rodríguez la había ofrecido en alquiler porque dispuso ir a vivir a su estancia de Altagracia, que recientemente había adquirido, y por lo que se había obligado con una hipoteca sobre dicha casa de la ciudad que alquilaba Sobremonte. El Marqués gobernó Córdoba desde 1784 hasta 1797, y en el interín fallece el dueño de la casa, don José Rodríguez, y la viuda no puede hacerse cargo de la hipoteca saliendo a remate el inmueble con su ilustre inquilino en posesión. De la subasta resulta comprador otro comerciante cordobés, don Antonio Benito Fragueiro, quien permite que el gobernador intendente termine su mandato viviendo en la casa. Sobremonte llegó a Córdoba con un prestigio que le otorgaba su excelente labor como secretario del Virrey Bertis, y desempeña aquí una obra de gobierno fecunda que lo sitúa entre los gobernantes más progresistas de la época colonial, abarcando todos los aspectos de la ciudad y población en los factores que la conforman. La gobernación de Córdoba medía por entonces unas 230 leguas desde Cruz Alta hasta la cordillera de los Andes, y de norte a sur unas 140 leguas con una población cercana a 80.000 personas, entre españoles, mestizos, mulatos, nativos, pardos y negros. Abarcaba lo que hoy son las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan y Mendoza. Una vez terminado su mandato, el marqués fija su residencia en la ciudad de Buenos Aires, donde años después sería Virrey del Río de la Plata. Después retorna a España y muere en Cádiz a los 81 años de edad. Al abandonar el marqués Córdoba, Benito Fragueiro toma posesión de la propiedad. Pero muchos años después, su descendencia vende una parte de la casa al gobierno de la provincia en 1919 para hacerla museo. Muchos años después, en 1968, la provincia expropia la otra mitad, quedando en su totalidad la casa para museo histórico provincial. Cuando traspasamos la entrada principal por calle Rosario de Santa Fe, nos encontramos con un ancho saguán con techumbre abovedada y con artesanía de mampostería, grandes peinetones o coronas plumíferas. Dos juegos de arcos y pilastras. Aquí se han colocado los leones en piedra sapo que supieran estar en el acceso en el de la iglesia catedral. Este saguán desemboca en el patio de honor o principal. Tiene piso de canto rodado con plantas entre las que se destaca un granado de más de 150 años y que cada febrero deleita con sus frutos a propios y visitantes. Se encuentra también aquí en este patio el hermoso reloj de sol. A la derecha del saguán, rodeando el patio de honor, se suceden las distintas salas que recrean la vivienda de los siglos XVIII y XIX. Como los museos son sitios dinámicos, éste está en plena transformación para ofrecer a sus visitantes la verdadera sensación de una casa colonial. A la izquierda del saguán está el área de servicios, donde se ubican la recepción, la secretaría, la dirección y administración del museo y la biblioteca. Varias de las salas que rodean el patio de honor hoy son salas destinadas al arte religioso. Quizás una de las que tiene más grandes dimensiones es donde funcionaba el comercio de don José Rodríguez y desde donde se aprecia la puerta de doble entrada en la esquina. Alberga gran cantidad de baúles, petacas y maravillosos pargueños, algunos dignos de quedarse a admirarlos por unos segundos. Se sucede una pequeña sala denominada la sala de los abanicos y que alberga gran cantidad de estos utensilios de uso femenino de distintas épocas y distintas procedencias. Un accesorio femenino que tenía todo un lenguaje escondido detrás y con el que las damas en las tartulias solían hacerse entender según el movimiento que le daban al abanico. En esa sala se destaca también un traje de gala que perteneció a Juan del Campillo, ministro ante la Santa Sede, y una levita de Vitoriano Rodríguez, quien fuera gobernador de Córdoba durante los hechos del 25 de mayo de 1810. Desde ahí tenemos acceso a una de las más grandes salas de la planta baja. Hoy denominada la sala de música, tiene gran cantidad de instrumentos musicales como una pianola con sistema de rodillo a pedales, un pianoforte que es un órgano transportable, una cítara. Se destaca sobre uno de los muros una alfombra tejida en telar por las niñas huérfanas del convento de las Carmelitas, pero el objeto más importante de esta sala es el órgano de cámara, hecho por manos indígenas aproximadamente en el 1600 en madera de cedro. Fue realizado para el convento de Carmelitas de Escalza de San José. Tiene 270 tubos de plomo y estaño y tubos de madera atrás. La forma de funcionamiento consta de una palanca en uno de sus laterales que mediante un movimiento de ascenso y de ascenso introduce aire al fuello, lo que le permite la salida del sonido. Dicen que perteneció al músico jesuita Domingo Zipoli. Se afina aproximadamente cada 350 años. Hay solo ocho en el mundo y este del Museo Sobremonte fue restaurado en el año 2000, financiado por un programa de Repsol YPF para la música latinoamericana bajo el auspicio de Unesco. Desde allí podemos acceder al patio de la Aljibe, que se encuentra en el centro y en el cual se depositaba el agua de lluvia mediante un sistema de tubos que descendían de los techos a dos aguas, entre medio de las tejas, tejas que son originales. Se pueden observar aquí los muros de cal y canto, cal, arena y ladrillo. En el siglo XVIII funcionaba en este patio una huerta de frutales. Inmediatamente después del patio de la Aljibe tenemos acceso a lo que era el Oratorio de la Casa, donde además de algunos exponentes de arte religioso como pinturas, lo que se destaca es el retablo. Un retablo del siglo XVII tallado en madera de cedro dorada y policromada proveniente del Alto Perú dedicado a la Purísima y en la que se destaca también una imagen de San Francisco Javier de rodillas. Está hecho en madera de quebracho colorado, la imagen de San Francisco Javier con ojos de cascarón de vidrio y un manto de tela encolada. Desde el ámbito donde estaba el oratorio de la casa, se puede acceder al patio de honor, dominado por el árbol de granados, y a otras habitaciones muy importantes de la casa. Una donde estaba el comedor y otra donde se desarrollaba la vida social. ¿Qué actividades sociales tenían estas familias? La actividad social por excelencia eran las tertulias. ¿De qué se trataba? De reuniones o fiestas formales y periódicas donde se juntaban personas que compartían el interés acerca de temas como por ejemplo el arte, la ciencia o celebraciones. La élite hispano-criolla pasaba sus tardes en las tertulias, el ámbito de sociabilidad por excelencia. Eran una costumbre española que muy frecuentemente se trasladó a las colonias y se llevaron a cabo hasta el entrado del siglo XX. Las clases sociales altas de familias pudientes organizaban generalmente en sus casas estas reuniones. Se hacían en salas iluminadas por muchos candelabros. Los asistentes vestían sus mejores galas, las señoras sus mejores vestidos y llevaban sus mejores abanicos. A lo largo de extendidas veladas, las tertulias eran inmejorable ocasión para bailar, escuchar música, cantar, cortejar, encontrar pareja y en ocasiones hasta para conspirar en contra del gobierno de turno. ¿Qué se comía y bebía en las tertulias? Se tomaba mate, en elegantes mates de plata por supuesto, refrescos o chocolate caliente según la época, se hacían tostadas, dulces, se comían frutas de estación, membrillos traídos de cuyo, arroz con leche, dulces varios y había granizados con nieve endulzada. ¿Y qué se bailaba? Las danzas eran diversas. Podemos hablar desde el minuet o minueto, una danza tradicional de música barroca originada de una región francesa y que llega a América. Podemos hablar también del cielito que se comenzó bailando en el puerto en Buenos Aires y que los ejércitos fueron llevando hacia las campañas y hacia el resto del país. Es una danza de conjunto de parejas sueltas y conectadas. Su movimiento general es pausado, con una parte viva y de carácter elegante. Se fue transformando con el tiempo en la danza patriótica por excelencia pues al irse extendiendo por todo el país fue casi una canción de guerra en cuanto a sus versos pues contaban los sucesos de la campaña militar. Eran una expresión colectiva, el lenguaje de los hombres libres que inauguraron una nueva época en nuestra patria. Y también, un poco más adelante en el tiempo, tenemos que decir que se bailaba el pericón. El pericón es que nace en la campaña del este argentino y se va extendiendo por el resto de lo que era el virreinato en ese momento. Una vez que traspasábamos esta puerta, cambiábamos de patio, pero también cambiaba el lugar y la gente que habitaba estos espacios. Estamos en el patio de sirvientes y esclavos. Esclavos cuyas habitaciones son las que tengo a mis espaldas y que fueron reconstruidas luego de las excavaciones que se realizan en el año 99 y 2000. Allí se encontraron muchos testimonios de lo que era su vida en la ciudad, lo que era su alimentación, y se levantaron tres de las cinco habitaciones originales para esclavos que tuvo la casa. Que cuando el Marqués de Sobremonte vivió aquí y hace el primer censo en la ciudad, había doce esclavos entre hombres, mujeres y niños. Esas eran las pequeñas habitaciones en las que no eran para una sola persona, sino muchas veces para la familia. Si seguimos recorriendo este patio, vamos a encontrarnos también con el espacio de la cocina. La cocina que era habitada por una sola sirvienta, una sola negra, de confianza de la señora de la casa. ¿Por qué para una familia tan grande y para una casa de 26 habitaciones, 5 patios, había una cocina tan chica? Porque solo entraba una esclava con autorización de la señora, como dije recién, y porque era una época en la que tenían mucho miedo a los envenenamientos. Entonces lo dejaban reservado para solo una persona. Y es el espacio que tenemos aquí. También tenemos, desde este patio, acceso a lo que era el palomar. El palomar, por estas escaleras, si subimos, era el lugar donde se criaban palomas. Tenemos que pensar ahí en la alimentación, cómo era. Y si bien vamos a hablar un poco de la alimentación, se criaban animales chicos, porque para comprar carne de vaca se vendía por media res. Al no haber sistemas de refrigeración, no había luz eléctrica, no había heladeras, una res para una familia, o media res para una familia, era mucha cantidad de carne. Entonces no se compraba siempre. Por lo tanto, criaban animales mucho más chicos en estos lugares para poder tener así otro tipo de carne. Como vimos recién, este patio de servicio tiene varios puntos en los que debemos detenernos. Lo primero que observamos cuando ingresamos es un conjunto de cañones de los siglos XVIII y XIX, destacándose dos realizados en bronce. Contigo a este espacio se encuentran las tres habitaciones reconstruidas de los esclavizados que habitaban la casa. Tienen paredes de adobe y en el frente un cepo de castigo que no perteneció a la casa, sino a la estancia de Colonia Carolla. Si vamos rodeando el patio de servicio, nos encontramos con la cocina, construida en piedra y ladrillo y ambientada con ollas en cobre, vasijas de barro y cestería. En el exterior se destacan también morteros y braceros. Si atravesamos la puerta de reja como las demás, trabajadas en hierro forjado, accedemos a lo que se denominaba patio de las rosas. Era el lugar por donde ingresaban las mercaderías en carruajes, da a la calle Ituzango. Desde el patio de honor y por estas escaleras, accederemos a lo que era el área privada de la familia donde se encontraban los dormitorios. Al primer lugar al que podremos ingresar es a la sala de los espejos, como se denomina hoy, pero que era la sala de distribución de las habitaciones. En el siglo XVI y XVII, los espejos eran un artículo de lujo que se había puesto de moda entre la alta sociedad europea. Se convirtieron en una atracción, un símbolo de estatus para las familias más pudientes. Se empezaron a utilizar como elemento decorativo, pero también como efecto reflectante. Pese a su precio, nadie podía resistirse a la moda y por ello se gastaban grandes cantidades de dinero en su compra. Esta moda llega a América y ya en el virreinato del Perú, muchos de estos marcos de espejos eran importados, pero pronto comenzó la producción local a cargo de nativos y esclavizados. Desde aquí, desde la sala de los espejos o lo que era la sala de distribución, se accede a la izquierda para lo que era el ala femenina de la casa y a la derecha el ala masculina. Una vez que ingresamos al ala femenina, donde era habitado por las mujeres de la casa, pero también por los niños de la casa, lo que domina la primera sala es una gran alfombra sobre el muro. Es tejida a mano por las niñas de la Real Casa de Niñas Huérfanas y Nobles, lo que hoy es el Museo San Alberto. Vamos a encontrar en esa gran sala que termina en el balcón volado, tan característico que conocemos de su fachada. Se encuentran también algunos objetos de mobiliario, entre lo que destaca dos mesas con tapas de mármol y sobre una de ellas un juego de porcelana representando a un grupo de músicos. Una vez que estamos allí, podremos acceder a uno de los dormitorios. En este dormitorio tan característico, se destaca la cama isabelina de bronce, con grandes detalles, modelado con dintel y docel, que perteneció al primer gobernador constitucional de Córdoba, Alerjo Carmen Guzmán, y fue donada al museo por su hija. Hay una jofaina, palanganas de porcelana, un baúl forrado en cueros rojos y a los costados de la cama encontramos algo que se usaba en la época y eran las salivaderas en porcelana blancas y rosa con detalles en dorado. Desde la sala de los espejos y hacia la derecha podremos inmiscuirnos en lo que era la vida privada de los hombres de la familia, una vez que habían dejado en la planta baja la vida comercial y la vida social. En la primera gran sala se destacan mobiliarios como un sillón isabelino, una silla frailera traída del Alto Perú y del siglo XVII, con un exquisito trabajo de taraseado e incrustaciones en nácar, un bargueño, también alto peruano, del siglo XVII, que tiene la particularidad de convertirse en escritorio y desde allí se accede al dormitorio, en el que el objeto predominante es un lacama que perteneció al general José María Paz, con un delicado trabajo de esculpido en todas sus terminaciones de madera. Se encuentra también el ropero con doble puerta y con espejos y también todo el tallado de manera similar a la cama. Hay un baúl en madera forrado en cuero con aplicaciones de hierro peruano del siglo XVIII, un tocador de madera con pie de trípode y por una pequeña ventanita de la habitación se tiene una vista inmejorable del granado ubicado en el patio de honor y de las tejas musleras. Bueno, desde aquí, desde este símbolo del Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremontes, como es el balcón volado que da a la esquina de las calles Ituzahingó y Rosario de Santa Fe, me despido de ustedes, espero que hayan disfrutado el recorrido, los esperan aquí con los brazos abiertos para cuando la pandemia termine podamos recorrerlo de manera presencial. Hasta la próxima.